En plena serranía del municipio de Medialunas impulsa la siembra de frutas como la piña para la industria conservera, la elaboración de jugos concentrados y dulces. El proyecto lo promueve el Ministerio de la Agricultura para potenciar la siembra de frutas, diversificar las producciones con cultivos resistentes al cambio climático, contenido dentro de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional. Quiero sembrar e incrementar la piña porque es algo que veo que el gobierno del municipio está pidiendo que se incremente la siembra de piña y yo voy a ayudar en eso también. Si estas áreas entonces son buenas para cultivar piña. Son buenas para piña, son buenas para piña y esa que me van a dar es mejor todavía porque son arenosas, la piña donde hay arena y piedra y pedregosa se da mejor que donde está la tierra. Yo sé que esta es una piña especial porque es la mejor porque es una piña grande, una piña rica para comer y así que por ahí tengo unas maticas que son de piña cuba, que las tengo por ahí también a ver si hago semillas que también es muy buena la piña cuba. Hasta la fecha han sido plantadas un poco más de 5.000 matas que se encuentran en diferentes fases de crecimiento y más de 700 en producción en la finca Los Pérez en Curial de Vicana donde crecen diferentes variedades con pocos insumos por las características del suelo y las condiciones naturales para incrementar el cultivo de la piña, una de las frutas más demandadas en el mercado. Ya le entregué tres sacos a la industria y este año pues mire ya ustedes vieron por allí que ya están pariendo ya que ya tienen, ya han cogido algunas piñas maduras, no sé si vieron alguna por allí. Para este 2024 se espera incrementar la siembra en nuevas bases productivas y duplicar los rendimientos con la cantidad de culturas plantadas del jugoso fruto. Una iniciativa gubernamental del pueblo agradece. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran Mar. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran Mar.